¡Bienvenido a la familia! ¿Quieres dar una vuelta? No. No preguntaré dos veces. ¡Wow! ¿Son armas de Getach? Son de juego. Víctor está ganando mucho dinero en este taller de mecánica. Raíz de oportunidades. ¿Pero qué clase de oportunidades? Lo mejor es que esta droga se vende sola. ¿Crees que puedes con eso? Para eso estoy aquí. Dime, ¿lo robaste? No. Trabajé por él. No necesito esto. Así es como se siente. Hay gente mala metida en esto. Quisiera probarlo con alguien en quien confío. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Los espero a las 10 a.m. Si están despiertos. Sabías que Sherry es mi novia. ¡Hey! Así no van a arreglar nada. Estoy muy preocupada por él. No sé qué hacer. Me siento devastada. Papi, dime qué te pasa. ¿Te tomaste algo? ¿Qué estás haciendo? Orando por tu hermano. ¿Puedo orar? Sí, por supuesto. Podrá la oración de una madre. No ores por mí, ma. No valgo la pena. Cambiar la vida de su hijo. Te amo, Víctor. Y nada de lo que hagas podrá cambiar eso. Pero Dios tiene un propósito para Víctor. Y no son las drogas. Si estás allá arriba, ¡ayúdame! Víctor. Próximamente en cine. Hola, te habla el reverendo Jerry Salgado, presidente de Radio Cántico Nuevo, la emisora aquí en la ciudad de Nueva York. Estamos muy contentos por la película Víctor, porque revela la compasión y las diferentes necesidades que pasa una familia cuando llega a la ciudad de Nueva York. Y cómo Jesucristo se convierte en el centro de esta familia, a pesar de que había violencia, a pesar de que había drogas, a pesar de que había diferentes situaciones, la oración de una madre pudo hacer que su hijo cambiara de destino. Espero que disfruten las películas Víctor, que vendrán pronto aquí en la ciudad de Nueva York. Gracias.